Que el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco deje de ser blanco de puestos políticos y se convierte en organismo público descentralizado es la exigencia de los medios de comunicación. Además, se pidió mayor presupuesto para atender a la inmensa cantidad de enfermos en la entidad. En el marco del Día Mundial de Respuesta al SIDA, el objetivo de los medios será la conciencia social frente al virus.